Los primeros segundos, se tenían muchas ganas. Están completamente locas, están muy agresivas, Jaime, ¿qué estamos viendo? Ahora buena izquierda, perfecta, ahora por parte de la media. Para vosotros, buena derecha ahora. Para vosotros, para vosotros. Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Karen Romero y esto es un nuevo video. Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, y como veis, en el título traemos la velada 2. Una reacción a la velada 2, pero a la parte de Ariken Place y Paracetamol. Tengo que decir que yo no vi la velada, ¿vale? Obviamente, por eso lo estoy trayendo aquí a reaccionar. Porque, para empezar, no soy muy aficionada al boxeo, la verdad. No sé absolutamente nada de boxeo. Y no vi la velada del año pasado, ¿vale? Entonces, pues por eso no vi la de este año tampoco. Sé que está organizada por Ibai, lo presenta Ibai. Se realizó hace unos 5 o 6 días. Lo traigo porque me habéis pedido en comentarios en los videos anteriores que he subido que por qué no reaccionaba a esta batalla, ¿vale? Justamente a esta batalla de estas dos chicas. Entonces, lo traemos aquí sin falta. Ya sabéis que yo trato de cumplir todas vuestras peticiones. Y poco más, chicos. Dejo por aquí mis redes sociales para toda la persona que quiera seguirme a diario o hablar conmigo. Ya sabéis, redes sociales. Y ahora sí, sin mucho más que decir, vamos a comenzar con el video. ¡Gracias por estar con nosotros esta tarde! ¡Gracias! Gracias a la gente de España y gracias a la gente de LATAM. Gracias a nuestra gente de LATAM que están ahí para apoyarnos. Y esta comunidad aquí en España no sería nada sin la gente latinoamérica. Así que también una ovación para la gente de LATAM desde aquí. Gracias. Gracias, gracias. Oye, ¿alguien viene de LATAM, no? Hablando de LATAM, tenemos representante y yo creo que ya podemos ir al lío. Yo creo que sí. Yo creo que la gente tiene ganas. Así que, por favor, le voy a pedir a nuestra amiga... ARIGEN PLAYS! ¡Que suba al ring, por favor! Pero a la otra chica no, nunca la he visto. Aparcí tampoco. O sea, ya nunca la he visto. ARIGEN PLAYS! ARIGEN PLAYS! ARIGEN PLAYS! ARIGEN PLAYS! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bajita es, ¿no? Espectacular. Increíble, increíble. Es kawaii, pero tengo miedo, ¿eh? Es kawaii, pero asusta. Bueno, es kawaii, pero si te tengo que pegar dos hostes te las pego. Efectivamente, efectivamente. Ahora, desde Getafe, capital del sur, quiero oídos rugir para dar la bienvenida a Paracetamo. Pantalón, 1'60 de altura, 58 kilos, localidad Getafe Reven. Aquí tenemos el segundo combate del día, Ari contra Paracetamo. Muy igualado también en peso como el primero porque todos han cumplido con lo pactado. Tres asaltos a dos minutos. Estamos a punto de ver un combate histórico, el primer combate femenino de la plataforma, bueno, en la plataforma de Twitch. Un combate por el cual, Jaime, tengo mucha entusia, tengo muchas ganas de saber qué va a pasar porque Paracetamo sí que ha subido bastantes vídeos y le hemos podido ver, pero de Ari Gameplays no sabemos nada, Jaime. Bueno, para empezar sabemos que es mexicana. La cuna del no, dices tú, Jaime, ¿no? Claro, son ADN de competidores, he visto en la esquina incluso, y también la he visto a ella, con vídeos de Julio César Chávez, que es un dios para los amantes del boxeo. Ha conocido, claro, ha estado con él, ¿no? Claro, claro, le he visto una foto con Julio César Chávez, que ha sido la foto con el titán que metió 140.000 personas, que es el récord mundial de asistencia a un combate de boxeo. Uno de los históricos, Jaime Ugarte, podríamos hablar, ¿no? Uno de los más grandes de la historia del boxeo. Estamos escuchando a Salvador, que imagino que estaba diciendo lo mismo que en el anterior combate. Dos minutos, tres asaltos, va a sonar la campana. Estos asaltos cerraron dos minutos en vez de tres minutos, igual que el boxeo, amateur femenino. ¡Qué mirada tiene para Zetabor, Jaime Ugarte! ¡Qué mirada tenía para Zetabor, casco blanco! Ahí lo tenemos, pantalón lila y blanco. Y Ari Gameplays con el casco negro preparado ya para empezar este segundo combate de la velada del año 2. ¡Primer asalto! ¡Oy, oy, oy! ¡Ha salido así! ¡Cómo ha salido para Zetabor! ¡Sí, a ver! ¡Qué barbaridad! ¡Qué recibidor, Reven! En estos primeros segundos se tenían muchas ganas. ¡Están completamente locas! ¡Están muy agresivas, Jaime! ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues no se han dicho ni buenas noches. Han comenzado, como decíamos, la boxeadora del sur de Madrid, de Getafe, metiendo mucha presión. Pero la mexicana no se arroja. Son las mejores manos ahora de la discípula de Tini. ¡Madre mía, madre mía! Sigue, madre mía, qué agresividad la Dari Gameplays buscando. Incluso también la parte baja. Se están repartiendo de lo lindo, Jaime Ugarte. ¡Un combate muy diferente al primero! ¡Muy bien! En intercambio de metralla en la distancia del dinero, ¿eh? Muy valiente las dos, mucho más que el combate anterior. Esta cadencia y frecuencia de golpeo es impresionante. ¡Cuidado! ¡No, no! Tropezado, tropezón, tropezón. Pero la agresividad de Dari Gameplays, Reven, no tiene ningún tipo de sentido para Z-Amor también. Pero es que incluso se ha estado tropezando con la esquina. Se estaban dando besos casi, en el cara a cara. Y aquí están lo más agresivas que he visto en ningún combate. Para que vea, Reven, por mucho que digas, sí, sí, buen combate, pero como te pille, te va a reventar. Es la primera vez, ojo, ¿eh? Han salido como trozos, miradás, miradás. Este combate está siendo una completa locura, Ibai. Y eso es lo que os comentaba Ibai, Reven, que están en esa distancia, desde que llamamos distancia del dinero. La media corta distancia donde todos los golpes llegan. De hecho, a veces, llevadas por la fuerza que tienen, se quedan un poquito descompensadas. Claro, hay mucho menos distancia, Jaime, que en el combate anterior. Aquí están en zona de golpeo constantemente. Efectivamente. Y están conectando una barbaridad para Z-Amor también. Lo han conectado dos seguidos. Se va a acabar el round dentro de muy poco, Reven. Y no tienen miedo al intercambio. Así como en el combate de Carola y Spursito, evitaban estar en cuerpo a cuerpo. Ellas lo están buscando constantemente. ¡Vamos! ¡Qué barbaridad la que se ha llevado ahora para Z-Amor también, que está recibiendo los golpes. Solo quedan cinco segundos. ¡Siepo! Acabaron los dos minutos del primer asalto. Jaime Ugarte, ¿qué te está pareciendo? Bueno, impresionante. Por ahora el mejor combate de la noche, totalmente distinto. Al que hemos visto con anterioridad, porque se han metido, además, desde el primer tañido de la campana, teniendo en cuenta lo que decíamos, que son dos minutos, Ibai. Dos minutos. Hay que meter un poquito de presión para decantar el combate a tu favor. Correcto. Tienes que ir más rápido, con más ritmo. Por cierto, ahora mismo, más de tres millones de personas en Twitch. ¡Qué barbaridad! Más de tres millones de personas nos están comenzando por aquí, por vía interna. ¡Qué locura! ¡Qué absoluta barbaridad! Gracias a todos y todas por estar viviendo esta velada del año 2, que está en su segundo combate, Jaime, todavía. ¿Dónde está el límite? No hay límite. No hay límite. No lo sabemos. Han conectado muy buenos golpes. He visto a Paracetamor muy bien. Ha salido... ¡Segundos! ¡Fuera! Madre mía, menudo combate estamos viendo. Se han dado... ¡Pero se han repartido! ¡Fuera de todo! ¡Riven, qué barbaridad! ¡Se han dado, Ibai! ¡Se han dado hostias! Pero para ti, para mí, para todos, intercambios también parecidos a los de Spursito. Carola, Jaime, donde te preguntas ¿quién ha ganado el asalto? Es difícil responderlo. Aquí yo creo que... ¡Segundo asalto! Yo primero, Jaime, quizás se lo daría un poquito a Paracetamor, ¿no? Yo también, yo también. ¡Cuidado, que sale Ari con todo esto contra las cuerdas! Quizás la mexicana se ha dado cuenta que ha empezado un poquito mejor la boxeadora del sur de Madrid. Ahora buena izquierda, perfecta, ahora por parte de Ari... ¡Para vosotros! ¡Uy, buena derecha ahora! ¡Para vosotros, Reven Jaime, por encima para Cetamor en el primer asalto, ¿no? Sí, yo creo que ligeramente. Ahora, sin embargo, ha empezado mucho mejor la mexicana, ¿eh? Sí, parece que ha recibido indicaciones. Mira, le está contando el árbitro, quiere decir que la ha visto dañada. Ahí está Rubius, totalmente loco, porque además se está yendo con la ropa de Matcat en este patrocinio que estamos teniendo para la velada del año 2. Y se ha dado cuenta que estaba enfocado, Rubio, ha dicho, bueno, me relajo. Madre mía. Buena derecha ahora de Paracetamor, ¿eh? No se tiene que dejar influir por esa mano clara que el árbitro con buen criterio ha decidido darle una cuenta de protección, se llama así. Buena izquierda de la mexicana que, como decíamos, había salido con mayor determinación teniendo en cuenta que probablemente ya han pensado en su esquina que había perdido el primer asalto. Y ahora está un poquito más activa. Ahora tiene que pasar un poquito, capear el mal trago. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡La ha conectado mucho, Reven! ¡La está enganchando! ¡La estaba llevando a la esquina! Ha conseguido responder Paracetamor con un 1-2. Ahora le toca ahí atacar. Está atacando Paracetamor. Le está conectando, Iván. ¡Cuidado! ¡Madre mía! Pensaba que se iba a caer incluso Ari en un momento, Reven, ¿eh? Se están repartiendo de lo lindo, Jaime. No paran de pegarse. Impresionante la verdad. El ritmo infernal. Tienen que estar absolutamente agotadas. ¡Dios! Está ahora la... ¡Dios! Ahí Ari le ha metido una muy buena combinación. Lo que decimos, el ABC del boxeo, no el golpe aislado, sino tirar dos, tres manos. Y ahí la mexicana está actuando ahora con mayor precisión en este round. ¡Qué pedazo de combate que estamos viendo Jaime Ugarte! Está a punto de finalizar el segundo asalto. Aprovechan los últimos segundos. Ari que se tiene que revolver. Pero no duda en el contraataque. Suena la campana. ¡Bien! 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 Madre mía lo que estamos viviendo, Ibai. ¡Qué nivel de intensidad! ¡Qué bien lo están haciendo! ¡Conectan todos los golpes! Las estoy viendo muy pareja. El primer combate, el primer asalto, creo, desde la opinión de un cuñado, ¿se lo daría Paracetamor? No, no un cuñado, no. Pero este segundo, se lo daría Ari Gameplays. No, no. Claramente, claramente para Ari, para ti Jaime. Este es algo. Ari tenía contra las cuerdas a Paracetamor. Ha estado conectado un montón de puñetazos. ¡Dios! Pero después, muy bien, ha revivido Paracetamor y ha empezado a volverse agresiva. Incluso, Reven, que no hemos visto en el anterior combate combos de tres, cuatro golpes conectados. No están teniendo miedo del combate cuerpo a cuerpo. Así como en el anterior combate, mantenían la distancia, aquí buscan la corta distancia. Y lo que decía Jaime, peleando en distancia mucho más reducida. Claro, lo que se llama la media y corta distancia, donde hay, todos los golpes llegan. Porque ahí tienes una percepción de que en cuanto estiren al mano, le recibes, pero también estás en una distancia donde va directamente al cuerpo a cuerpo. Último asalto, el tercero. ¡Qué pedazo de combate estamos viendo! Y siguen de momento Jaime con el mismo ritmo que los anteriores. Les quedan dos minutos. Dos minutos Reven, dos minutos Ibai para intentar darle la vuelta a la pelea. Madre mía. A ver, muy bien Paracetamor también. Qué valiente. ¿Cómo está también Aguant? Vamos a ver, porque a veces los cascos, cuando les pasa es que te mueves el casco. Se te mueve mucho. Se te mueve esta visibilidad. Por cierto, está dejando mucho salva, tanto en el primero como en el segundo. Lo está parando muy poco Reven en el combate. Están muy parejos. Ojo, Ari, que está muy agresiva. Cuidado, cuidado, cuidado. Tiene que sacar, tiene que sacarlas de la esquina. Tiene que parar el combate. Salva. Porque había habido ahí una pequeña graza en la esquina. El público ahora que anima, Ari, Ari. ¿Cómo lo escuchas? Se viene arriba. No, el público en el Spursito Carola, yo creo que han cantado seis veces cada nombre de los boxeadores. Madre mía, la que se están dando. Queda el último minuto, Ibai. Se va a decidir todo, porque están completamente igualados. No podría darte una ganadora. Último minuto. Cuídalo, porque ha recibido a Jari también por parte de las dos boxeadores. Ahora Reven sabiendo que están cerca de que se termine el combate. La boxeadora de Monterrey está más precisa. Derecha tremenda ahora, en plan guadaña, superando la izquierda, que la tenía pegada al mentón, pero le ha hecho el giro a la derecha y la ha conectado muy bien. Está dominando el centro del ring, que eso también es muy importante. En caso de que los jueces tengan dudas, la que domina el centro del ring es la que lleva la iniciativa. Se valora eso. Sí, encima, al tener el centro del ring, tiene que caminar mucho menos de lo que está teniendo que caminar para Zetamor. Por lo tanto, se va a cansar menos. Últimos segundos de este segundo combate para Zetamor, que intenta terminar con el intercambio. Algo le decía a Ari, que quizás se ve ganadora. Ahora lo dirán, lo examinarán los jueces. Qué pedazo de combate también de Paracetamor, que lo celebra con su entrenador. Sabiendo todo el esfuerzo que ha habido, Tinin, el entrenador y el preparador de Paracetamor. Qué pedazo de combate de la boxeadora española. Y Ari también, Reven, orgullosa de la pelea que acaba de tener. Menuda locura de combate acabamos de vivir. Esto ha sido completamente histórico. Han demostrado ambas un nivel espectacular. Y una agresividad impresionante. Para Zetamor también celebrándolo. Las dos se sienten ganadoras por lo que han hecho. Pero realmente, Jaime, ¿quién crees que ha ganado el combate después de ver el abrazo? Creo que ha ganado Ari. Reven. Yo diría que muy, muy igualado. Pero ese último asalto quizás se lo daría un poquito más a Ari. En el segundo asalto, recordad que le ha llegado mejor. Que ha habido ese conteo que, como has explicado muy bien, Ibai, no se ve para nada. Pero es ganar el round. Y luego yo creo que ha estado más precisa en los momentos claves. Y ese detalle que os digo. Que ante cuando hay igualdad, el atacante, ese dominador del centro del ring, los jueces en caso de igualdad lo valoran. Si pudiésemos ver una estadística de la cantidad de golpes tirados en este combate, pese a ser a dos minutos, te digo que están duplicando o triplicando al combate anterior. Han tenido constantemente un nivel de intensidad imposible de aguantar. Una cosa rápida con el tema del advenimiento de las mujeres al mundo del boxeo. Llegaron a protagonizar un estelar en el Madison Square Garden de Nueva York. No había ocurrido nunca. Un combate femenino con 17.000 personas, retransmisión directa para todo el mundo. Dos mujeres. Ketty Taylor manda este reno. Y hoy, Jaime, aunque no sea boxeo profesional, hay más de 3 millones de personas viendo el combate. A dos chicas, eh. Cristinini y Jenerran, tenemos ganadora de este segundo combate. Tenemos ganadora por decisión dividida. Dos, uno. Dos, uno. Yo estoy temblando todavía. Y la ganadora... Es... En la esquina. En la esquina azul, Ariguel Plays. Se lo lleva la de Monterrey México. Con un 2 a 1. Decidido por los jueces. Rebeth. Qué pedazo de combate hemos tenido. Qué espectáculo hemos tenido. Lo celebra Rubius también. Mucha amistad la que tienen. Con Ari, que es la ganadora del segundo combate de la noche. Hemos vivido, Ibai, algo completamente histórico. Eran las participantes que menos vips se estaban tirando, que menos se odiaban. Pero después, en el ring, solo a empezar, se han vuelto completamente locas. Han sacado la bestia que tienen dentro y se han repartido de lo lindo, Jaime. Ha sido un espectáculo tremendo, con una frecuencia de golpeo muy superior al primer combate. Con muy buenos intercambios. Yo creo que es justa la victoria de la peleadora de Monterrey, que sobre todo en el segundo y en el tercer asalto, ha conectado los mejores golpes, las manos más claras. Y como os comentaba, ha habido varias fases en las que ella era dominadora, la que llevaba el centro del ring. En cualquier caso, Paracetamor ha estado a la altura de las circunstancias. Y ha sido un combate digno de lo que os comentaba antes. Entre nosotros, ¿no? Y ahora el boxeo femenino ha llegado con una fuerza increíble. Y aquí se demuestra. También necesitas ver representantes para animarte a hacer o practicar un boxeo. Lo que pasó contigo, Reven, animaste a mucha gente a iniciarse en el boxeo. Aunque fuese malo, muy bueno, no vamos a entrar ahí. Pero sí que tendrán ganas de poder practicar el deporte, ya sea boxeo u otro. Y la verdad, Ibai, que estoy en shock. Hemos vivido un combate increíble. Estoy muy contento por Ari. Y Paracetamor lo ha hecho genial. Ha salido a un nivel de intensidad tan alto que yo creo que ha pillado un poquito a Ari. A contracorriente, la ha despistado. Pero Ari ha sabido volver muy bien al combate. ¿Sabéis cómo lo definimos? Nosotros decimos, Paracetamor ha perdido, pero no es perdedora. Igual que Carola, por cierto, una sensación muy parecida. Pero no eres un perdedor. Y a mí me está gustando Jaime, primero, por toda la realización y producción que estamos teniendo. Que creo que está siendo brutal este espectáculo. Toda la gente que ha venido aquí, más de tres millones de personas que lo están viendo desde casa, tanto los ganadores como los perdedores, se han ido, yo creo que muy contentos con su combate, Jaime. Se han dado el abrazo, ha sido deportivo y el árbitro ha tenido que intervenir realmente poco. Y lo justo para darle una cuenta de protección, la deportividad es lo que está primando, como tiene que ser en este deporte. Yo creo que, bueno, en este sentido no se puede pedir más. Está saliendo espectacular. Tremendo. Y queda todavía tres combates más. Pero antes de seguir, obviamente, con la velada, con la actuación de Duki, de Bizarrap, de Quevedo, tenemos que escuchar a la ganadora. Jenny Ranz y Cristinini están con Ari Gameplays. Ari, enhorabuena, porque creo que toda la gente aquí, toda la gente en casa está de acuerdo en que ha sido el combate más puto espectacular de todas las veladas que hemos tenido hasta ahora. Sí. Increíble de ver, ¿eh? Yo todavía estoy flipando. Habéis entrado fuertísimo, fuertísimo. Habéis ido desde el principio a tope. ¿Tú te esperabas que fuera a ser así? ¿O sea, creías que vais a tener esa energía las dos? No sabía cómo iba a ser para, la verdad, no me imaginaba. Pero desde el primer entrenamiento que tuve, mi entrenador Ronnie me dijo, eres kamikaze. Siempre vas y pegas duro y era lo que quería venir a demostrar aquí. Tengo muchas cosas que decir, primero que nada, dedicarle esta pelea a mi abuelito que está cumpliendo años, a mi abuelito Juan, a mi otro abuelito neto que sé que lo está viendo. Y a él le encanta el box y daría cualquier cosa por estar aquí. A mi esposo, que es la persona más maravillosa del planeta. A mi familia, que está ahí apoyándome en todo. Y a Ronnie, que es un entrenador espectacular. No nos has dejado ver apenas nada de tu entrenamiento, lo cual me pone muy triste. Ari, ¿por qué? Querías venir aquí sorprendiéndose a todos, ¿no? Porque lo has hecho, pero con creces. Quería venir sin mostrar mucho porque la gente acostumbra a no confiar en mí y siempre me pone trabas. Y una vez más quería demostrar que soy capaz de todo simplemente con ponerle ganas de amor. Pues tal, pelear como mujeres, como lo hicimos Farah y yo, que también lo ha hecho increíble. Hoy has callado muchas bocas, Ari. Si todavía había alguien que no confiaba en ti, has callado muchas bocas, así que de verdad, enhorabuena. Y por último, ¿qué le quieres decir a toda la gente del ATAM de México que te está viendo y que te ha apoyado desde el principio? ¿Tantos millones de personas? En general, gracias a todos, desde que llegué, sentía como gritaba en mi nombre, lo escuchaba. Ningún momento sentí nervios porque sabía que ustedes me estaban apoyando y todo lo hago por ustedes con mucho cariño. Los quiero mucho. ¡Qué bonita! Enhorabuena, Ari, ha sido espectacular. ¡Una ovación enorme! ¡Para la segunda campeona de la noche, Ari! ¡Qué combate! ¡Qué combate! ¡Qué barbaridad! ¡Qué espectáculo acabamos de vivir, Rebe! Yo voy a decir, o sea, ya he dicho todo durante el vídeo. A ver batallas de boxeo, pues yo encantadísima. ¡Súper batalla esta! La de los chicos no los he visto, ¿vale? No sé quiénes competían ni nada de nada. Bueno, a Spursito lo mencionaron, a Carola también. El team chicas arriba, Ari arriba y poco más. Por cierto, si no me siguen en Twitch, me pueden seguir, mis redes sociales están aquí abajo. Hasta aquí la video reacción de hoy. Espero que el vídeo se haya gustado y sea entretenido tanto como a mí. Yo sé mucho más que decir. Me despido. Bendiciones. Un besito enorme. Y nos vemos en un próximo vídeo.